Existen diferentes tipos de diabetes, siendo los más comunes los tipos 1 y 2. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. Con la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. Por lo general, este tipo de diabetes se diagnostica en niños y adultos jóvenes. Es una enfermedad que regularmente no tiene condiciones de heredabilidad o heredables. ¿Cómo se manifiesta en el niño? ¿Qué síntomas de alarma debemos ver en el niño que presenta este tipo de enfermedad? La diabetes tipo 1. Regularmente son niños menores de 10 años que empiezan con la enfermedad presentando muchísima sed, muchísima sed. Son insaciables. Toman y toman y toman líquido y por ende orinan demasiado. O sea, van muchas veces al baño, comen y comen desaforadamente y no engordan. Por el contrario, pierden peso. Esas cuatro características, sobre todo en un niño hombre menor de 10 años, inmediatamente debemos traerlo a una consulta médica general donde nosotros le ordenamos una prueba de glicemia en ayunas. Regularmente si esa prueba de glicemia en ayunas da alterada o así no de alterada, pero da muy al límite de ponerse superior o de tener un riesgo para diabetes, se le mandan otras pruebas confirmatorias que se llaman la curva de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada que son dos exámenes en sangre. Estos exámenes es importante hacerlos y es importante el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque estos diabéticos tipo 1 regularmente son las personas o los niños que siempre van a tener que usar insulina, siempre, es insulina requiriente en todos los casos. ¿Por qué? Porque el páncreas, cuando la enfermedad aparece ya hay un daño severo del páncreas, que el páncreas es la glándula en nuestro organismo que produce la insulina para procesar el azúcar. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. Este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana edad y en los ancianos. Es una diabetes que da por condiciones hereditarias y por otras condiciones asociadas al individuo como tal, es decir, malos hábitos alimentarios, exceso de azúcares y de carbohidratos, que los carbohidratos son la dieta normal que nosotros llevamos, papa, yuca, plátano, en exceso, ¿cierto? Grasas, todo eso se convierte finalmente en azúcares en el cuerpo. Y las personas que no tengan un buen metabolismo de esos azúcares, sea por herencia o sea por condición de obesidad, o por hipertensión previa o por otras enfermedades que puedan tener un riesgo a nivel del páncreas, desarrollan la enfermedad. Este tipo de diabetes no regularmente se trata con insulina. Ya hay algunos pacientes que se descompensan demasiado y terminan en el uso de insulina. Pero regularmente con hipoglicemiantes orales, es decir, con pastillas, se puede tratar vía oral este tipo de diabetes. Y obviamente con una conducta y unos cambios en el estilo de vida. Aunque el seguimiento y el control de la enfermedad pueden prevenir las complicaciones, la diabetes sigue siendo la principal causa de ceguera e insuficiencia renal. También sigue siendo un factor de riesgo importante para enfermedades cardíacas, ataque cerebral y amputaciones de pies o piernas.